Para despedirnos, precios de Star Plus en México, se los van a contar Martín y Mau, porque ayer hicieron un stream y les contaron muy a detalle, entonces pueden ir a checarlo para verlo completo, pero si ustedes están echando el ROM y para que no se lo pierda, pues también les van a contar. Si a usted no le importa, le contamos el resumen rápidamente de qué pasó con Star, ya anunciaron el viernes, fue así como de golpe y porrazo, son tres planes los que va a tener Star en México, son dos individuales, el que usted quiere saber cuánto le va a costar Star, le va a costar 199 pesos al mes. Pues si es una lanita amigos, pero bueno, pero si usted quiere el plan anual, le cuesta dos mil pesitos, se ahorra dos meses, ahora, si usted quiere el famoso Combo Plus que tiene Disney Plus y Star Plus, le cuesta 250 pesos al mes, no está mal, si quiere los dos, rápidamente, porque mucha gente no sabe, Star Plus es todo el contenido que compró Disney de Fox, que es prácticamente todo y además los deportes de ESPN. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener todas las temporadas de los Simpsons, incluyendo las nuevas en exclusiva, todo lo que ha salido de The Walking Dead, incluyendo la nueva temporada en exclusiva, y cuando digo por exclusiva es que no van a salir en televisión, amigos, ¿eh? Bueno, la de los Simpsons falta confirmar, ¿no? Pero lo más seguro es que... Pues Star dice que es la casa de las temporadas nuevas en exclusiva, así es que yo creo que en España ya no pasan los nuevos episodios, el de los Simpsons en tele, ya nada los pasan en Disney Plus, que lo tenga como dato. Bueno, eso también es cierto, sí, sí estuvo medio manchado, en este momento vamos a ver Steve, un Gabetti la fea en Netflix o algo así, y bueno, ¿qué otra cosa vamos a ver? Pues, ¿qué tenemos de deportes de ESPN? Vamos a tener confirmado NFL, la serie A, el calcho italiano, para que veamos al bicho. Ah, échate el grito del bicho, Mauri, por favor. Ahí está, perfecto, la NBA, con su Kevin Durant, con LeBron James, antes, órale, ¿quién fue ese? Tenemos la liga mayor de béisbol, que nadie ve, y la Fórmula 1, la Fórmula 1 ya la confirmaron el día de hoy. Y otra cosa, ¿qué tenemos de deportes de ESPN? Vamos a tener confirmado NFL, la serie A, el calcho italiano. Te esperamos, Steve. Sí, estoy esperando bajarlo, estaría increíble, gracias. Y aparte la señal, ¿qué es eso? Sí. Gracias, eh. Mira, estaba viendo a Ted Ampelero, ¿cómo se llaman los majos? Ah, en Anteller, ¿no? Es lo mismo. Entonces, confirmado la Fórmula 1, con la Fórmula 1, Steve, te voy a poner un paradigma que no es un paradigma. Te voy a contar la historia de la Fórmula 1 rápidamente. Órale. Los derechos de la Fórmula 1 eran de Fox Sports, ellos lo transmitían en México nada más. Cuando Disney compra Fox, el IFTL dice, vendan Fox Sports porque van a ser monopolio deportivo, ¿no? Entonces, pues, todos los deportes de Fox Sports no le pertenecen a Disney. Ahí estamos bien. Disney, dueña de ESPN. Pero resulta que Star anuncia que ya va a tener la Fórmula 1. La Fórmula 1 era exclusiva en televisión por Fox Sports. Ahora, en las cláusulas que tenía el IFT cuando vendió, cuando venden Fox Sports, le dicen, ESPN, o sea, Disney no puede tener ningún contenido que haya sido exclusivo de Fox Sports por lo menos en tres años. Van dos. Aquí hay de dos opas. Una es que, y lo platicaba con Gonzalo, una es que realmente la Fórmula 1 no se haya manejado como exclusiva de Fox Sports en México. Porque si no me equivoco, creo que hasta pasaba repeticiones Televisa como a las 12 de la noche o algo así, como cortitas. Entonces, y la Fórmula 1 tiene su servicio de streaming independientemente de Fox. Entonces, o ellos no, o Fox no se consideraba exclusivo para que, pues, pueda llegar a ESPN. O simplemente se acabaron los derechos de televisión de Fox Sports. Se acababa en este, oh, mira, Gonzalo presumiendo. Nosotros nos duele pagar el Netflix y Gonzalo tiene su Netflix de la Fórmula 1. O se acabaron los derechos de televisión simplemente y ya, pues, ESPN los pudo pagar. Pero está rara esa situación, Steve. O sea, no sé cómo. Digo, al final, al final en teoría ya está resuelto. Porque, pues, ESPN ya se quedó con los derechos. Pero sería interesante saber, ¿no? Sería interesante saber. Lo que decían es que ya nada más les falta unificar aquí en México. Porque en parte de Sudamérica sí es ESPN, según eso. Solamente Brasil y México fueron los únicos que les dijeron a Disney, Fox Sports no va contigo. O sea, eso no. Y Fox Sports, ESPN no puede contratar a gente de Fox Sports. Ni puede hacer como programas con contenido como de los dos por 10 años. O sea, esas son reglas establecidas y no puede hacerlas. O sea, no puedes ver a Faitelson en... Ah, no, Faitelson no, pues, es el de ESPN. No puedes ver a André Marín, por ejemplo, que es de Fox en ESPN. Por lo menos en el periodo de años. No puedes ver, por ejemplo, los partidos del Pachuca, del Monterrey, que en teoría son exclusivos también de Fox. No, Santos ya no, ya se fue. Pero en teoría la UFC, en teoría la WWE. Y es que sabes también que era bien chistoso ya con esto, te doy el cable. Dicen que este año vencen los derechos de la Fórmula 1. Fíjate cómo estaba el tema, Steve, que Fox Sports era muy inteligente y pasaba la Fórmula 1 por Fox Action, que era uno de los canales premium de Fox, para que la gente que tuviera Fox Sports, pues, se la tuviera que prolongar y tenía que contratar el paquete premium. Pero ahora Disney, que ya tiene los derechos, tenía en uno de sus canales, que ahora es Star Action, un contenido de Fox. Cuando enteré ya no deberían de tener contenido de Fox, ¿sí me entiendes? Y pues ya. Sí, bailaron esas restricciones de monopolio. Ajá, y si vencen los derechos, pues también tiene ese tema. O sea, vencen los derechos, pero eran exclusivos. Entonces, si eran exclusivos, los puede renovar. Pero podría meterse ahí una bronca con el IFT si les dijeron que fueran exclusivos hasta tanto tiempo antes de la fusión que no deberían detenernos. A lo mejor ya costaron con, ya ves que habíamos encontrado que estaban diciendo qué contenidos entraban por regiones. A lo mejor ahí hacen un juego de que no meten una determinada liga o serie para meter Fórmula 1. Porque el anuncio de la Fórmula 1 viene de redes sociales de Star Plus. Y Star Plus, y es Star Plus Latinoamérica. O sea, ellos no dicen la Fórmula 1 llega a ESPN por Star Plus en México o en Argentina. Habla de toda América Latina. Debe haber algo ahí que no es público. No porque sea malo. Simplemente son esas decisiones que no le importan al público en general, ¿no? O sea, yo creo que no tendrá que haber ningún problema porque es Disney. Y pues Disney lo que menos quiere y creo que son esos problemas legales, ¿no? Entonces creo que de todo debe de estar bien, en teoría. Sí. Pues sí, nada más que yo canso lo pienso igual. Bueno. Pero pues ya. Y Emerson tampoco, y míralo. No, era, este... Emily Blunt. No, pero Emerson ya está, ¿no? Emerson quería... Sí, ya firmó, ya firmó, ya firmó. Decía que quería. Si Emerson dio su bracito a torcer, obviamente. Que era rumor, ¿eh? Nunca se confirmó de ella. Y La Roca fue como de... Ah, sí, ¿se puede ser y su? Pero tú no. La Roca es como... ¿Cómo? ¿Cobran por hacer películas? Muy bien. Martín, nada de descuento anual en combo con Disney, ¿verdad? No, no sabe nada, Steve. Hay muchos temas. Yo creo que la próxima semana va a empezar a salir Mercado Libre, que tú... Easy, Total Play, todos a decirte... Bueno, el único que he hecho es Easy, que si contratas Fox Premium, o sea... Bueno, Fox no, ¿cómo se llama? Stars Premium. Este, el de los canales de televisión, te van a dar Stars Play. Que también ayer... En Star Plus, ¿cómo se llama ya? En el stream hablamos... Es que son muchos. En el stream hablamos también de una cláusula que está ahí dentro del servicio de Star Plus, que dice que con tu misma cuenta de Disney Plus, los que tengan el servicio anual, van a poder empezar a usar Combo Plus desde el 31 de agosto. O sea, en teoría, si ustedes tuvieron Disney Plus desde el 17 de noviembre, que creo que no salió, hasta el próximo 17 de noviembre tendrían Combo Plus, pero eso no está confirmado. No lo hemos confirmado. Yo me puse en contacto con los ejecutivos, pero no he tenido respuesta. Entonces espero tenerla. Y si sí, les escribimos algo. No, pues es obvio, vamos a salir con el final. Es lo que está diciendo Eric, ¿verdad? Que dice, chequen los FAQ de Easy, es el Combo Plus por 175 pesos. Sí, 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 ajá. Y creo que despasando no sé cuánto tiempo ya subía 200 o algo así. Algo así tenía. Sí, pero no está confirmado eso. Como que hemos visto otros canales de información ahí confirmándolo, pero realmente es como muy ambigua la... Es que se da mucho la interpretación a pensar que va a ser así por la manera de introducción. Y es lo que decíamos, si realmente Disney te va a regalar Star, pues lo haría con bombo y platillo, te lo estaría diciendo. Pero también, todavía faltan un par de semanas. Mira, es lo que dice Chiquen, pero solo dura ocho meses la promoción de Easy. Pero está buena, amigos, Chiquen. Son ocho meses, amigo, en ocho meses puedes ver todo el catálogo. Creo que en Discord ahí pedí a Chiquen saludos porque Steve le mandó su teléfono. Ah, Chiquen es uno de los ganadores, me imagino. O Steve está haciendo cosas ilegales, si nos estamos enterando. Sí, 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 posiblemente. Porque si es Chiquen, fíjate que mi Chiquen y mi rodo fueron los ganadores de los teléfonos del Moto G60 y el Moto G30, si no me equivoco. Y están en el Discord, mira, me da mucho gusto. Ah, qué padre. Están ahí en los streams y todo. Ajá, qué bueno que se los ganaron ustedes, los queremos.